Música Precios de feria en Hypermax Las mejores marcas del país se unen con más de 90 productos para que usted compre rebajado Sí, por ejemplo Nestlé viene con su presentación de Ceredac antes 25.50, hoy en 21.70 Tenemos nido crecimiento en sus diferentes presentaciones ahora en 37.50 La crema de leche y la leche condensada rebajadísima en 11.60 y 11 bolivianos Mabels se une en un 2x1 Miren las waferes, está en un super pack 5 bolivianos Y la rosquita que son mi favorita en un 2x1 5.70 las dos bolsas de rosquita Tenemos el Nescafé, tapa roca y el tapa café que es el original Ahora rebacado en 23.40 cada uno Tenemos también el Dove que puede ser un super regalo para mamá Ahora en 44 bolivianos el pack de Dove Tenemos Liss Shampoo, tenemos Cedal en presentación de shampoo y acondicionador en 3 presentaciones Clear para hombres y el 3M que es un shampoo de línea profesional Tenemos Homo y Ola en detergente para ropa Tenemos desinfectantes para piso, lavandina, antigrasa máximo Tenemos un 2x1 en Ola, en Sif es un limpiador con alcohol Todos ellos rebajados Y sabe que, rebajados los pañales Haggis Estos rojos que son el Natural Care Ahora está con 90 bolivianos de precio Antes costaba 99.90 También tenemos el Haggis verde que es el Actisec Que ahora está en 85 Y los papeles higiénicos de Scott En presentación de 32 de 12 rollos Y obviamente ahorrando para que usted se lleve el dinerito hasta la casa Y un super pack para mamá junto a las Hiper Burger de Hiper Maxi Que son nuestras hamburguesas Este pack viene las 24 hamburguesas Más un bolsón de tela Esto puede entrar fácilmente en la cartera Y así se hace nuestro bellísimo bolsón de tela Está en 75 bolivianos el pack Tenemos chorizo tipo italiano Tenemos salchichas Jumbos Tenemos mortadela primavera y jamón sandwichero Hiper Maxi Presente también Sofía con mortadela camonada Con chorizo de res, con jamón sandwichero Fridosa con sus hamburguesas express fridositas Como también sus muslitos espaciales Me encanta de que PIL se haya unido a la campaña Precios rebajados Son precios de feria Porque tenemos biogur Tenemos mantequilla con sal y sin sal Crema de leche Tenemos helado Y la leche más barata de la ciudad Está en Hiper Maxi Tan solo 5 bolivianos con 50 Seguimos mostrando pues obviamente Plenitud para los adultos mayores Tenemos haggis, toalitas húmedas Scott en servilletas y toallas de cocina Cotex Los días difíciles ahora vienen con grandes ahorros y descuentos Así que dese una vuelta por cualquiera de los Hiper Junto a Close Shop y Roxana También nuevas presentaciones Nuevas presentaciones, Rexona Men, Axe, Pons, Lease Todos ellos se unen para que usted compre rebajado Para que ahorre Para que usted venga cualquiera de los Hiper Maxi Y se lleve pues obviamente todos los productos facturados Con parqueo, aire acondicionado El peso exacto en muchos de los productos que usted compra Y por supuesto la comodidad de tener un Hiper Maxi siempre en casa Tenemos también los productos de Nestlé Nestlé Nido Crecimiento como les decía Y pues muchísimos otros Así que dese una vuelta Porque tenemos también hasta regalos para mamá Por si es que usted todavía no ha pensado en qué Tenemos muchas opciones también rebajadas Los precios de feria llegaron a Hiper Maxi Las marcas más reconocidas ahora vienen con un descuento Hasta de 25% de descuento Hiper Maxi te espera hasta finales de mayo Con estos precios de feria Gracias por ver el video